Cuando de prestación de servicios se trata, muchas son las ambivalencias que se pueden presentar en oportunidades por responsabilidad del operador y otras veces por culpa de los clientes o usuarios. Bueno, personas que de pronto han llegado como arrendatarios de algunas viviendas y hayan encontrado el servicio que cuenta con el servicio de manera gratuita, no es porque lo tengan así, deben acercarse a Zucate de San Jorge y hacer nuevamente nuevo contrato para obtener el servicio de manera legal. Aquellos usuarios que de pronto tuvieron el servicio por algún tiempo suspendido y que este servicio pudo ser activado, pero no tiene facturación o no tiene factura oportuna, por favor acercarse a Zucate de San Jorge y hacer el pago oportuno. De estos 19 mil pesos. En nuestra empresa comunitaria se inició un proceso de corrección del sistema y entre una de las acciones está la de revisar una a una las conexiones del cable operador comunitario al lugar de residencia. Hacemos una invitación bastante especial a todos aquellos usuarios que hicieron parte de esta gran casa de Zucate de San Jorge y que hoy en día de pronto obtienen el servicio, pero de manera no legal, a que vengan a nuestras instalaciones, a que cuando vean a un funcionario, a un operario de redes que de pronto esté por cada uno de los sectores, lo inviten a obtener la cultura de la legalidad y a obtener el servicio de Zucate de San Jorge, haciendo el pago correspondiente cada mes por cada uno de los servicios que obtenga de esta gran casa de los ocañeros como lo es Zucate de San Jorge. Es importante tener el servicio de manera legal y con los requerimientos necesarios que pide la empresa para que se siga disfrutando de la programación propia de forma correcta.